... Hace 25 años, las trabajadoras de Jagger Ibérica, hoy Magneti Marelli, ganaron una dura lucha contra la discriminación salarial por razón de género. Tras años de juicios, huelgas y movilizaciones, consiguieron la equiparación en su empresa, pero el problema continúa hoy. La mujer trabajadora sigue discriminada salarialmente. El trabajo doméstico y el cuidado de la familia, esa riqueza social creada mayoritariamente por mujeres, también sufrió el golpe reaccionario del gobierno Rajoy, que recortó la ya tibia ley de dependencia para apagar la crisis de los banqueros. La reorganización social ultrapatriarcal, que significan leyes como la del aborto, evidencia que la política del Partido Popular está dirigida a convertir a la mujer trabajadora en un mero objeto de procreación, un apéndice sumiso al que ni siquiera le pertenece su propio cuerpo. Solo las ricas podrán pagarse esos derechos. Aunque esto es solo un reflejo de cómo nos ven a toda la clase obrera en general, debemos arrodillarnos a los caprichos de quienes poseen el capital. Si eres joven, busca aventuras en el extranjero trabajando por un salario de miseria. Si tienes que elegir entre pagar los libros de la escuela o el plato en la mesa, eres un fracaso. Si vienes a nuestro país a buscarte la vida porque hemos destruido el tuyo, ahógate bajo las pelotas de goma. Si eres madre soltera y no puedes mantener a tu familia, entrégala en adopción o métete a puta. Si necesitas tratamiento médico y no puedes pagarlo, muérete y no molestes. Pensionistas, recortamos. Dependientes, recortamos. Mujeres maltratadas, recortamos. Millones en paro, que se jodan. Quieren arrebatarnos la dignidad para que nos sometamos por las buenas. Pero su política ha fracasado. Han salido ya varias marchas de la dignidad desde distintos puntos de España en dirección a Madrid. Allí nos encontraremos para decirle a este gobierno y a sus amos capitalistas que no nos van a doblegar ni nos van a domesticar. A quienes marchemos por la dignidad se nos sumarán miles que vendrán a echar este gobierno a la basura de la historia. Para recuperar nuestra soberanía como pueblo y cambiar las reglas de una sociedad incapaz de cubrir nuestra necesidad de trabajo, pan y techo. Igual que hace 25 años, cientos de mujeres de esta empresa fueron a Madrid a luchar por sus derechos. Hoy lo hacemos jóvenes y mayores, gente en paro y empleada, mujeres y hombres, mareas verdes, blancas, amarillas, violetas y negras. Por nuestros derechos, por tus derechos, te esperamos en Madrid el 22 de marzo. Colectivo Audiovisual Republicano, para la república.es UPS 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 ¡Gracias!